Para que no accedan a aquellas terapias que representarían un riesgo, inclusive la muerte de estos pacientes. Este sitio de la Asociación Internacional para las Células Troncales nos ha generado algunos estándares éticos para aquellos médicos que están precisamente experimentando con las células troncales para que primero revisen si hay ensayos preclínicos, después si hay ensayos clínicos, modelos animales y cuántos ensayos clínicos hay disponibles en humanos para poder saber el estado del acto de cada una de las investigaciones que se están haciendo con las células troncales a nivel global. Esta es una medida que han tomado algunas sociedades para poder orientar y asesorar a aquellos pacientes que están buscando algún tipo de procedimiento para regenerar células troncales. Bueno, también esta hipérbola se deja favorecida porque muchos sitios web ofrecen los tratamientos con células troncales diciendo que han sido aprobados por la FDA para distintos padecimientos. Sin embargo, sí hay varios ensayos clínicos aprobados por la FDA con células troncares adultas o maduras, como dijo el doctor Mayani, pero hasta el momento no hay evidencia científica o concluyente de que estas terapias o estos ensayos clínicos muestren eficacia y seguridad. Yo aquí ya estoy utilizando, disculpa, Patricio, terapias y tratamientos, pero yo creo que debería de replantearme la manera en cómo estoy hablando de esto. ¿Es indisculpable? Aquí tenemos una tabla. En 2010 es cuando se comienza a discutir por los grupos de bioética y los grupos interesados precisamente en el avance de la ciencia con las células troncales respecto de esta desinformación que está provocando en el público o en los pacientes sobre el estado actual de la ciencia con las células troncales. Aquí vemos que nos están mostrando que hasta el momento se ofrecen en el mundo este tipo de procedimientos para alinear distintos padecimientos que tienen ahorita las personas. Hasta el autismo. La enfermedad de Parkinson. Bueno, aquí tenemos distintas condiciones médicas. Aquí, aquí en este paper también, Tracking the Rise of Stance Autism, en el Journal de Medicina Regenerativa, tenemos que, pues ya se ha documentado cuántas empresas en el mundo están ofreciendo estos tratamientos, estos procedimientos con células troncales, en el mejor de los casos, usando células troncales hematopoyéticas provenientes del incórdano umbilical. Pero igual, para tratar diversos tipos de complicaciones en la salud, como estos. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos también, o que se tienen, de ofrecer estas terapias que no han sido previamente llevadas a ensayos clínicos? Bueno, pues en Alemania también sabemos que la discusión sobre la investigación con células troncales, en Alemania y en muchas partes del mundo, se ve detenida por este debate ético y moral que tenemos sobre el estatus jurídico y moral del embrión humano. Y generalmente la discusión sobre el avance de la ciencia con las células troncales se detiene en el uso de las células troncales embrionarias, que son las que generan mayor número de dilemas éticos y jurídicos. Por tanto, en países como Alemania, mientras se está discutiendo sobre el estatus jurídico y moral del embrión, pues se puede hacer muchas cosas con otro tipo de células, en este caso las adultas, porque supuestamente no representan dilemas éticos. Sin embargo, para mí y para muchos otros sí representan dilemas éticos el uso de células troncales adultas, que todavía no sabemos cómo diferenciarlas, o el nivel de plasticidad de los que nos hablaba el doctor de los mañanos y todavía no lo controlamos, a nivel de ciencia básica. Por tanto, en Alemania se ofrecien también estos tratamientos con células troncales para diversos padecimientos. En 2010 se reporta un tratamiento que se ofreció en Alemania, se le estaban inyectando células troncales a un niño en la corteza cerebral. Estas células también producen teratomas, porque lo habíamos, no sé si el doctor Manny lo comentó, todavía no se le puede dar, orientar o controlar la diferenciación de las células troncales, pues pueden producir cualquier tipo de células. Y en este caso produjo teratomas que provocaron la muerte inmediata del menor que estaba siendo sometido a este procedimiento. México, como dije, pues se ha posicionado y hasta ha sido eslogan de muchos gobiernos, sobre todo en 2011, para invitar a muchas personas en el mundo, a muchos pacientes, para que vinieran a la panacea del turismo médico, o a la panacea de los procedimientos con células troncales. Nuestros principales clientes en México, para el acceso a estas terapias que no han sido probadas y que son prohibidas o reguladas en otros países, son Estados Unidos y Canadá. Precisamente por los procedimientos que tienen que, los rigurosos lineamientos y estándares que tiene la FDA para aprobar cualquier ensayo clínico en seres humanos. Entonces lo que prefieren aquellos pacientes en estado de vulnerabilidad o crónico-terminales es evitar a la revista de espera que representa algunas veces ingresar a un ensayo clínico o ser parte de algún tipo de procedimientos y van mejor a aquellas jurisdicciones donde no tienen que llenar tantos requisitos para ser parte de un ensayo clínico, inclusive. Ahora, aquí voy a mostrar en las próximas diapositivas algunas de los sitios web que ofrecen este tipo de terapias que también afirman que usan células embrionarias, células troncales embrionarias para regenerar cualquier otro tipo de célula para ayudar al tratamiento y cura de algunos padecimientos. Esta información la recabé del año 2010 al 2012, entonces del 2012 a la fecha no me ha llevado a la tarea de recabar más empresas o clínicas privadas que estén haciendo esto. Ahora, un dato muy importante. En México, ¿quién es el encargado de regular y vigilar los ensayos clínicos? La Comisión Federal para Prevenir los Riesgos Sanitarios. Y también, de manera importante, el Centro Nacional de Transplantes lleva un registro de aquellos trasplantes que se hacen con células troncales hematopoyéticas o bien cualquier tipo de trasplante que se hace con células troncales a nivel público. No sé si también llega al Seguro Social o al INSS, este registro que tiene el Senato. Supongo que sí. No es miedo, pero supongo que sí. Bueno, pues para validar la información que encontré respecto de las terapias que se ofrecían con células troncales, lo que quise saber es que, bueno, vamos a ver cuántos ensayos clínicos se han registrado. ¿Cómo está México a nivel de medicina experimental utilizando tanto células troncales o células porgenitores hematopoyéticas o cualquier otro tipo de célula troncal? Bueno, cuando pedía esa información, pues no me la dieron, nunca me contestaron, tampoco me contestó COFEPRIS. Lo que hicimos fue, a través del portal del Instituto Federal para Acceso a la Información Pública Gubernamental, de esta página de InfoMets, hacer una petición de esta información que es pública y que debería estar disponible para todos nosotros. Bueno, la respuesta es que hasta la fecha no tenían ensayos clínicos registrados, de experimentación con células troncales, para la ayuda al tratamiento o cura de cualquier tipo de enfermedad, hasta esa fecha. No sé, ahora sí les vuelvo a pedir información, a la mejor ya tomar la precaución de tener registros. Estos, hasta esta fecha, estos son algunos de los webses más relevantes que encontré del ofrecimiento de terapias con células troncales empionarias. Y lo más sorprendente para, para, para mí, fue que encontré hospitales privados que tienen muy buena reputación, que están consolidados en México como aquellos proveedores de servicios de salud de calidad, y que se ven ahora tentados a ofrecer este tipo de terapias también. Aquí tenemos el Hospital Ángeles de Tijuana, a través del Instituto de Medicina Regenerativa, ofreciendo tratamientos o terapias con células troncales, y también lo que dice es que estos tratamientos han sido aprobados por la FDA, y también lo que dice a su favor es que están registrados en el website de clinicaltrial.gov, cuando sabemos que sí, que efectivamente en Estados Unidos hay un registro de los ensayos clínicos a través de este portal, para que se comparta la información que se está llevando a cabo en la medicina clínica experimental, sin embargo no quiere decir que esto haya sido probado con eficacia o eficiencia, sino solamente es un registro de aquellos experimentos que están siendo llevados a cabo, tanto en de los animales como en humanos. Y aquí tenemos un poco de la... a mí también me gustaría mostrar que independientemente de que existe este nivel de explotación de los pacientes vulnerables en México, también está la otra parte de la ciencia básica experimental en México, que se está llevando a cabo con la regulosidad, o más bien con... apegándose a estándares éticos internacionales, e inclusive legales para hacer ciencia con células troncales, tomando en consideración tanto a los seres humanos como la base de la ciencia. Tal es el caso de... bueno, el doctor Héctor Mayani, que ha trabajado desde hace muchos años con células troncales en mutuas jurídicas, el doctor de ciencia básica, el doctor Luz Covarrubias, y aquí tenemos... bueno, aquí tenemos algunos papers que estoy mostrando. A raíz de esta investigación, pues hay una publicación, hay un paper que precisamente se titula El surgimiento de las terapias con células troncales en México, y la pregunta ¿qué me hago? Bueno, que hay una regulación inadecuada o una supervisión efectiva, ¿qué está pasando para el desarrollo de las ciencias troncales en México? Y tengo tres casos de estudio. El primer caso de estudio es el Hospital Ángeles de Tijuana, que precisamente está reclutando pacientes para llevar a cabo procedimientos para curar o tratar la esclerosis lateral anotrófica, algo que el doctor Ricardo todavía hace a nivel de ciencia básica. Y tenemos también otro caso relevante, es BVD, ¿no? Que también ahora ya ha cambiado la manera en cómo hace el marketing de sus terapias, porque antes sí decían que podían tratar o curar muchos padecimientos, pero ahora sí ha cambiado un poquito el marketing, no dando precisamente afirmaciones que no puede probar a través de la evidencia científica que se tiene hasta el momento. También hay otro caso de estudio que es el Hospital de San José de Monterrey, donde precisamente también se están llevando a cabo procedimientos para tratar la esclerosis lateral anotrófica. Y se han reportado los procedimientos que llevan a cabo, ellos han tenido la precaución de reportarlos en un journal que existe para ayudar a los pacientes que sufren esta enfermedad. Ha reportado los procedimientos que lleva a cabo, pero una crítica que se le ha hecho por parte de este grupo es que no ha dado seguimiento a lo que ha pasado después de que lleva a cabo estos procedimientos con los pacientes. Entonces, por un lado tenemos estos ejemplos representativos de cómo sí se quiere avanzar en la aplicación terapéutica de la ciencia de las células troncales a nivel experimental sin observar ningún estandar ético o inclusive legal en México. Por otro lado, pues hay esfuerzos de aquellos grupos que quieren avanzar en terapias con células troncares y al menos lo favorable es que lo reportan en los lugares donde se discute cómo se tienen que llevar a cabo estos procedimientos. Y hay otro caso representativo que es en la Universidad Autónoma de Nuevo León con el doctor David Gómez. Gómez. Bueno, en Estados Unidos, bueno ahora México también se le fue a decir, en Estados Unidos los médicos que han decidido, porque han decidido decir que estos procedimientos que se llevan a cabo con células troncales, que no sabemos si en verdad son células troncales o no, son parte de la práctica de la medicina, porque no tienen un grado de manipulación y por tanto no deberían de ser observadas por la FDA, porque nada más los trasplantes que se hacen son autólogos, es decir, se toman las células troncales del mismo paciente y son reinyectadas, por tanto no hay un grado de manipulación del laboratorio que tenga que ser observado o vigilado por la FDA. Se lo han llevado como un procedimiento que es práctica de la medicina, ni siquiera experimental. Y ahorita está en la corte de Estados Unidos precisamente, hay una demanda en contra de algunos médicos que la FDA ha iniciado y todavía están pendientes por resolverse. En tanto se resuelve en Estados Unidos, pues de aquí los médicos están, algunos, no todos obviamente, están proporcionando información falsa a algunos pacientes con que tienen la única esperanza de poder acceder a terapias o tratamientos para curar sus padecimientos y se aprovechan del grado de vulnerabilidad. Y otro caso muy importante, cualquier sujeto de investigación o cualquier persona que vaya a ser sujeto de un ensayo clínico, su acceso debe de ser gratuito, no tendrían por qué pagar precisamente para la generación del conocimiento que se vaya a hacer usando su, usando al sujeto de investigación. Y aquí lo que está sucediendo en México, bueno, y aquí en Estados Unidos los médicos están cobrando precisamente para llevar a cabo esta práctica de la medicina. Es cierto que no son parte de un ensayo clínico, pero de manera informal están llevando a cabo experimentaciones en humanos a costa de los sujetos de investigación. ¿Qué pasa en México? Hasta antes de que terminé precisamente la escritura de este artículo de investigación, el artículo 327, aquí perdón, no otra escribí el primer párrafo del artículo 27, el artículo 327 decía que estaba prohibida la comercialización de órganos, tejidos y células. Ahora, en diciembre del 2012, este artículo y varios artículos de la Ley General de Salud fueron modificados para agregar diversos párrafos y el que me pareció relevante fue el artículo 327, se le agrega un segundo párrafo donde se señala que no se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos, perdón, incluyendo la sangre y sus células y sus componentes y células aquí de progenitoras y truncares. Aquí lo que nos está diciendo que, bueno, pues está bien que se le cobre a los pacientes que están siendo suministrados con órganos, tejidos o algún tipo de células como parte de ese suministro. ¿Y qué nos dice esta fuente del Medical Tourism Magazine, perdón, es en junio de 2013? Aquí hay un error. Nos dice el presidente de la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California, justamente donde están el mayor número de clínicas que ofrecen terapias con células troncales, nos dice que esto es un gran avance para la legislación mexicana, puesto que para aquellas personas que no desean esperar hasta que la FDA apruebe una terapia con células troncales o tema que puedan recibir un placebo como parte de un experimento enmascarado, México les ofrece una alternativa de destino para tratamientos experimentales no sexualizados ni vigilados. Bueno, y aquí las últimas preguntas que nos hacemos porque son preguntas que todavía tenemos y que espero que desarrollemos con profundidad. Ricardo, Rubén, John y otros dos investigadores de Manchester y de Ceridona sobre los aspectos éticos que involucran precisamente estos procedimientos. ¿Qué estamos haciendo desde el ámbito académico? Lo que decía Patricio, ¿qué vamos a hacer nosotros? La ética de la acción o la noción, ¿cómo lo estamos discutiendo? ¿Qué debemos observar? Y ahora, la legislación. Aquí sí es verdad, soy abogada, pero no creo mucho en aquella legislación que prohíba de manera total o permita en cuestión de ciencia y tecnología y a lo mejor en muchos otros temas. Creo que desconocemos tanto lo que sucede a nivel científico y los avances van más allá de lo que puede pensar un abogado que pueda permitir o regular que una regulación rígida en la cual podamos establecer parámetros, lineamientos, prohibiciones, permisiones no va a ser suficiente para apoyar el desarrollo de la ciencia de las salud troncales. Entonces, en otro trabajo que ya he realizado propongo una regulación flexible, es decir, parámetros, estándares éticos y legales que se tienen que observar y que tienen que ser aplicados por un órgano supervisor. En nuestro caso, la ley así lo dice, sería copepris, para que caso por caso valoramos qué ensayo clínico podría avanzar o no en esta área. Bueno, finalmente, lo que nos dice yo, ¿cuál es la reflexión ética? Si algún paciente se va a morir, que haga lo que quiera por salvar su vida y por tener una esperanza. En el 2010, el American Journal of Bioethics dedica un número a las terapias médicas asociadas con las células troncales y aquí hay algo que me pareció interesante compartir con ustedes. Si el asunto es esperanza y no podemos ofrecerla, si alguien más puede hacerlo, ¿nosotros deberíamos destruir esa esperanza porque pensamos que es una falsa esperanza? Sí. Sí, pero yo no sé que no. Muchas gracias. Bueno, a manera comercial, estas cuestiones éticas y legales vamos a seguir discutiendo a través del proyecto que tenemos con el Colegio de Bioethics y la Universidad de Manchester a través de los aspectos éticos y legales de las ciencias de las células troncales y un poco de neuroética. Bueno, tenemos muy poquito tiempo. Una pregunta, por favor. Yo nada más quiero sugerir que no utilices el término de ética de no acción porque eso nos remite al percusio y también nos remite a la ética grandiana. Hay un término mejor que ha usado, por ejemplo, el doctor Cano Valle, que es intervención o no intervención. Y me parece más adecuado porque él lo ha puesto en boga, por ejemplo, en los libros que han publicado. No es típica de intervención y no me llaman. Gracias. Gracias. A ver, Pati. Solo una pregunta. ¿Hay algún lugar en México donde sí se haga terapia celular correctamente sin contarla de rellenamientos científicos? Sí, el doctor Mayani. El doctor Mayani nos puede ayudar con esta información. Pues, no sé, la única institución que yo conozco, no estoy diciendo que sea la única que existe en México, la única que yo conozco que está haciendo o que está tratando de hacer terapia celular, pues bajo ciertos lineamientos es el Hospital Universitario de Nuevo León, el doctor David Gómez Almaguer y su grupo. Ellos están tratando, y esto es muy cuestionable, es controvertido, están tratando pacientes con parálisis cerebral y con diabetes. Y creo, aunque no presentaron datos, diabetes tipo 1. Y creo que autismo mencionó, Consuelo Macías, no presentaron datos, pero creo que también autismo, haciendo trasplantes de sangre de cordón umbilical. Entonces, ¿por qué digo que es, vaya, no es que yo apruebe que lo hagan, pero ellos lo están haciendo y tienen un protocolo registrado ante el Comité de Ética de su institución, el protocolo está aprobado y todos los resultados, bueno, su protocolo también está sometido a clinicaltrials.gov en Estados Unidos y los resultados que obtienen los están haciendo públicos. A eso me refiero con que están tratando de hacer las cosas lo mejor posible, no porque yo esté de acuerdo en que lo estén haciendo, pero por lo menos no lo están haciendo clandestinamente, ¿sí? Es el único grupo que yo conozco, a lo mejor hay más, pero es el único que yo conozco que lo está haciendo de esa manera. Y de la misma manera lo hace el grupo del Hospital de San José de Monterrey, del Técnico de Monterrey. Es el mismo. Es el mismo. No creo, no creo, porque el Hospital de San José es privado. Es privado del Técnico de Monterrey. Y esto es en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, pero muchos de ellos usan como servicios privados. Entonces, pueden ver ahí. Ah, ok. Pero son grupos distintos porque la publicación no es del doctor David, la publicación que tiene el doctor San José. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora María Jesús.